Buenas noches, mi querido zapa. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer. Me dejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Llorando me dejé, con un recuerdo en mi mente. Cuando yo se empegué, cantaba yo el puente de noche seco de un calor Por la tarde salvo de la piscina de tu agua, me robaste el corazón Luego vino un tiempo de agua, ya no supe, no me estaba y todito se acabó Para colgar el puente fue que hicimos la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto tenía un dios, a tu cariño te cerrajo Y un pedazo con tu traición Y un pedazo con tu traición Ahora vuelvo a este rato a pasar con el otro y te acuerdas de mi amor Porque así son partes, cuando el hombre para ti, siempre paga contra Dios Luego vino un tiempo de agua, ya no supe, no me andaba y todito se acabó Luego vino un tiempo de agua, ya no supe, no me andaba y todito se acabó Para colgar el puente fue que hicimos la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto tenía un dios, a tu cariño te cerrajo Y un pedazo con tu traición Así que cambia mi corazón Porque así son partes, cuando el hombre para ti, siempre paga contra Dios No. 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando comprendí, mi guía no eras mía Diré tu pañuelo mío, para mirarlo, como se lo diría Era el único recuerdo, de tu marido, que yo tenía Se fue el viejo despacito, por tu amor, pero el río un día A la playa al fin, quiero volver a, pero no sé bien Que nunca jamás, por ser feliz, sin tus alegrías Ya te recortaré, en mi soledad, perdido aquel Se quedó sin luz, y aunque comprendí, el guía no era Que nunca jamás, por ser feliz, sin tus alegrías Que nunca jamás, por ser feliz, sin tus alegrías Que nunca jamás, por ser feliz, sin tus alegrías Pasó mi día tranquilo porque a nadie le trabajó, la mañana no sacó nada, pero en la casa me gustó. Tampoco tengo la culpa de ser un afortunado, dejó mucho trabajo y amanecó muy cansado. Tampoco estoy muy ocupado, criticando el que se afaba, yo lo que puedo hacer hoy, lo dejo para mañana. Para hacer toda la nada, a mí no me queda tiempo, así déjame en la cama, de descansar nadie se ha muerto. Tampoco estoy muy ocupado, criticando el que se afaba, yo lo que puedo hacer hoy, lo dejo para mañana. Para hacer toda la nada, a mí no me queda tiempo, así déjame en la cama, de descansar nadie se ha muerto. Y esta es la alegría, el quimón, flores cruces y sus tomales de sur. Salto en la tarde, ya sando, yo no me quedo por tuegras. Sabamos que era plata, todo un rote con mi quera. Y el piqueta, pereza y el padre de la pobreza. Y el ser amable, el ser amable, el ser amable, el ser impreza. En ese campo el talento y la pereza lo alcanzan, en el solo fundamento tengo fuerza y esperanza Por la calle de respuestas llego a la plaza de mi nunca con el deseo de no trabajar, quiero que se me cumpla En ese campo el talento y la pereza lo alcanzan, en el solo fundamento tengo fuerza y esperanza Con el aire me descuento y con la amplia para decirlo Que con el deseo de no trabajar Y espero que se me cumpla En el lleno de talento y la pereza no alcanzan En los otros fundamentos tengo fuerza de esperanza Por la calle me descuento y con la amplia para decirlo Que con el deseo de no trabajar Y espero que se me cumpla En el lleno de talento y la pereza no alcanzan En los otros fundamentos tengo fuerza de esperanza Por la calle en el puerto y por el lado Hasta que nunca con el deseo de no trabajar Y espero que se me cumpla Eso es, cuente los aplausos, qué bonitos, qué bonitos Por un juramento que el puerto y el arrepiento Estoy llegado a tu pie para que ya no te quiero Y espero que siempre, a tu visión me curaste Y siempre en el brazo, de mi amor te burlaste No me duele, me cortaron todas las cosas Y me perdí, la nada se aporta, que te di entre tus brazos Es necesario, en un juramento que el puerto y el arrepiento Nunca pensaron en el brazo Curebrato, que el puerto y el arrepiento Y no hay improbado así, pero ya no te quiero Y el sueño es que me regreso Hoy que se contento, pero lo jamás tenga Y cariño sí, lloré Un momento que me importa todas las cosas que te adictan, un cariño que perdí entre mis brazos. Es necesario renunciar a un juramento de mi amor que contendió, pues no pensaré en el barato. Un juramento del cual me arrepiento, estoy obligado a ti, pero ya no te quiero. Voy a tener, voy a tener esto, pero ya no te quiero. Y así yo te quiero. Así no vas a decir, Paulino, caballero, ya suelta la canción que acabó. Gracias, hermanos. Paulino Caballero, de veras. Venga, nos falta aplausos para el maestro Paulino Caballero, uno de los pioneros de los primeros músicos. Me acabo de esperar hace unos días que él era trompetista del Grupo Los Astros. Oye, de veras, Kurt, Kurt, nos falta recordar al Grupo Los Astros. Queremos entrar para el próximo año. Vamos a ver quiénes están todavía. Vamos a platicar con... Bueno, me estoy agregando. No sé lo que estaré pagando. No, 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 no. Siempre era la paz duérte para que ve, que me es el pelo de Dios que está mirando. No, 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 no sé. No sé, no, 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 no. Mi castigo ha sido todo el Señor, y ha sido el chiste. En cuanto a tu corazón, voy cumpliendo mis deseos de amor, pues me mentiste. En cuanto a tu corazón, voy cumpliendo mis deseos de amor, pues me mentiste. En cuanto a tu corazón, voy cumpliendo mis deseos de amor, pues me mentiste. En cuanto a tu corazón, voy cumpliendo mis deseos de amor, pues me mentiste. Tengo alto el corazón, voy sufriendo mi desilusión No me he perdido en ti, me he perdido en el amor eso es así nada más rápidamente les voy a platicar algo les voy a platicar les voy a platicar esto mientras arregla rápidamente el desperfecto ahí sé que le podrá estirtear la curva el contratiempo ¿verdad? y hoy es precisamente el día que se le festeca así que voy a pedirles el fuerte aplauso a la concurrencia para la patrona de los músicos Santa Cecilia venga el fuerte fuerte pero fuerte aplauso bien señores y señores Santa Cecilia fue la primera la primera apóstol del evangelio si se acuerdan todos conocemos la historia de los doce apóstoles que son Marcos Pedro Lucas y toda esa bola de canijos que anduvieron con Chuchito bueno Santa Cecilia no anduvo con ella simplemente que Santa Cecilia conoció en el año ciento treinta el este la estimida de Jesús a través de los cuatro evangelios lo que es actualmente el Nuevo Testamento es ahí como ella conoció y por eso se le nombró la apóstol del evangelio así es que por eso ella se hizo la apóstol del evangelio y si se acuerdan en ese tiempo estaba lo de la persecución de los romanos a la iglesia primitiva por eso ella fue martirizada incluso se dice que la metieron en un caldero hace rato la prendía en la iglesia fuimos a la mesa que cuando la sofocaron con agua con los vapores y uno se baña al temazcal a la iglesia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conocido a ver! ¡No! ¡Conocido a ver! 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 ¡Conocido a ver!